Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Antes de comenzar mi plática, quiero agradecer al comité organizador por la invitación a este quinto encuentro conjunto de la Sociedad Matemática Española y la Sociedad Matemática Mexicana. Mi nombre es Diana León, soy del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la Huancoajimalpa, aquí en la Ciudad de México. Voy a platicarles sobre una aproximación numérica para la solución de un problema biarmónico que surge de un problema inverso en electroencefalografía. El principal interés que tenemos nosotros es la solución de un problema inverso electroencefalográfico, de hecho de ahí es donde viene nuestro interés por resolver este tipo de problemas biarmónicos, ya que este problema es relacionado con la detección de fuentes para datos de frontera en un medio eléctrico con conectividad constante por partes. La actividad, bueno, vamos a hablar tantito de lo que es el problema inverso electroencefalográfico para saber por qué es nuestro interés, ¿no? Entonces, la actividad neural del cerebro está medida por un electroencefalograma. Esta se puede describir mediante una ecuación de Poisson de dos capas simplificadas, como se ve aquí en 1 y 2. D va a ser, aquí tengo que U es la fuente que actúa sobre omega, donde omega es la región que está ocupando todo el cerebro, D viene siendo toda la cabeza. Y es el potencial electroestático, gamma va a ser la conductividad. La frontera es la región ocupada por la cabeza, cuyo interior está denotado por D. Y omega va a ser un subconjunto propio de D con frontera gamma. El problema inverso electroencefalográfico va a consistir en lo que nosotros, el problema directo es dado el potencial electrostático, queremos, y, y, no es cierto, dada la fuente, queremos encontrar el potencial electrostático. El problema inverso consiste en, dado el potencial electrostático, queremos encontrar quién es esta fuente, restringida a la parte que ocupa el cerebro, ¿vale? Es lo que nos importa, que esté restringida aquí. Sí. Entonces, YD tiene que estar sobre la frontera de la cabeza. Nosotros, este, aquí en este problema inverso, la única información que vamos a tener es este voltaje, una YD, es un voltaje dado. Entonces, como solo tenemos esta información, lo único que nosotros podemos recuperar de la fuente, o sea, si podemos recuperar parte de la fuente, solo vamos a poder recuperar la parte armónica. Pero para que nosotros podamos identificar la fuente completa, pues necesitamos tanto su parte armónica como su parte no armónica. Ajá. Entonces, por eso es nuestro interés resolver un problema biarmónico. Pero bueno, vamos a hablar un poquito todavía del problema inverso. Suponemos, este, vamos a definir este espacio vectorial U, donde todas las Bs pertenecen a las funciones L2 y su laplasia no es igual a cero. Entonces, el problema inverso de identificar la fuente U va a ser determinado como si fuera un problema de control para una ecuación elíptica. Aquí lo que yo quiero, mi problema de control consiste en minimizar este funcional. Este es mi problema de control. Ajá. Entonces yo quiero encontrar el mínimo donde el funcional es JB igual a un medio de B cuadrada de X más K sobre 2, YD menos YD al cuadrado. Entonces aquí explico un poquito. Ajá. Este K es un parámetro de penalización que debe de ser grande. YD es la medida dada, es la medida que nosotros conocemos. Y, esta Y, va a ser una función que va a depender de este, de esta fuente V, vía la solución del problema de dos capas, el que mostré primero. Ajá. Entonces, esto me propone, me da, es un problema iterativo. Lo que yo tengo que hacer es, propongo un control inicial, resuelvo mi problema de dos capas. Comparo aquí la diferencia, hago la integral. Si la diferencia esta es muy grande, entonces no me va a dar un mínimo. Y entonces tengo que actualizar mi nuevo control. Mi nuevo control. Bueno, sí, es un control. Al final esta fuente es un control. Mi nueva fuente. Y así voy a ir iterando, utilizando un algoritmo de gradiente conjugado. Pero bueno, la plática no, nada más la idea es que se vea cómo resolvemos esto. Ajá. Entonces, la formulación variacional, para poder resolver esto, pues necesitamos la formulación variacional del problema de dos capas, bien negada por este. Pero fíjense. Bueno, aquí tenemos el aplasiano de Y, el aplasiano Z. Entonces, este, este problema se va a poder resolver utilizando un algoritmo de gradiente conjugado, el cual va a operar en U. Y es un problema de minimización que tiene solución única, porque J es un funcional convexo acotado. Entonces, la teoría nos dice que va a tener solución única. Además, este, ¿qué más aquí? ¿Qué más aquí? Bueno, los problemas que vamos a resolver, esos problemas, podemos utilizar para resolver las ecuaciones que surgen aquí. Una aproximación de elementos finitos de bajo orden, con polinomios lineales. Entonces, es muy buena la solución. Pero lo malo aquí es que solamente podemos recuperar la parte armónica de nuestra fuente. Entonces, por eso es necesario resolver un problema biarmónico. De hecho, este, para resolver este, mediante el gradiente conjugado, pues necesitamos, para poder implementar el algoritmo, necesitamos encontrar quién es el diferencial, que viene siendo la derivada si fuera una función, ¿no? Entonces, hacemos ahí unas cuantas cuentas, no son muy complicadas, si son un poquito largas, pero no complicadas. Entonces, calculamos que el diferencial, ahí, viene siendo este, B más P, donde B va a ser un control, bueno, un potencial que vive en U, y P va a ser solución de esta EDP, de esta ecuación elíptica. Fíjense, aquí juega el rol, aquí está jugando el rol, el parámetro de penalización, y Y menos YD. Esto viene englobado al hacer las cuentitas. El diferencial de J es una proyección en L2, ortogonal, de la función F, que es igual a B más P, sobre el espacio donde estamos resolviendo, sobre U, ¿no? Esto es muy simple, desde la parte conceptual es simple ver esto, la proyección de L2 sobre U. Es simple, pero computacionalmente ya la operación ya no es tan trivial. Ajá, ahí pues hay que considerar algunas cosas. Es muy bonito este problema de control, pero repito, lo que nos está regresando solamente es la parte armónica. Entonces, ¿qué pasa con la parte no armónica? Entonces, si nosotros, entonces, pues de ahí, pues si nosotros, nosotros, nuestro problema variacional siente este problemita, este, el del diferencial, este, aquí hace rato dije que era este, pero no, no era cierto, me equivocé. El que es un caso particular de un problema armónico es este. Entonces, si nosotros resolvemos el caso general, vamos a podernos ir a nuestro caso, este, después vamos a poder estar resolviendo la, vamos a poder estar recuperando la, el, la fuente completa. Entonces, el caso general es, dado F en L2, he encontrado una solución de G, donde G pertenece al espacio de funciones U. Y G por B de X es igual a F de B por de X, ¿no? Esta es mi solución. Hace ratito el caso particular G es el, es la diferencial de J, de función al J y F era B menos P. No mal recuerdo, B más P. Entonces, aquí G es la proyección L2 ortogonal de F sobre U. Y de, de hecho, tenemos que F menos G pertenece en el ortogonal de U. Donde U, el ortogonal, pues, es este, el laplaciano cuadrado. Eh, de H, eh, eh, si es la persona, sí. De H02 sobre Omega, donde H, donde este espacio de Gilbert viene dado por este, es todos los FIs en el espacio de Gilbert H2, donde FI es igual a cero y su normal es igual a cero, ambos sobre la frontera, ¿no? Y bueno, aquí esto es lo mismo que este acotado, donde de FI es el espacio de funciones con su fuerte contacto en Omega. Uh, ¿qué más quiero comprar? Bueno. Entonces, si nosotros tenemos y redefinimos, de aquí podemos checar que F es igual a F menos el laplaciano cuadrado de XI, más el laplaciano cuadrado de XI. No estoy haciendo nada, nada, nada malo aquí. Se sigue satisfaciendo esto. Entonces, eh, si nosotros suponemos que G es igual a F menos XI cuadrado. Además, tenemos que este AXI va a ser la solución en H02, en este espacio de Gilbert, del problema biarmónico que tenemos aquí. Entonces, si nosotros logramos resolver este problema biarmónico, vamos a poder resolver los otros que les decíamos para poder recortar la fuente completa del problema inverso. Entonces, nos vamos a enfocar en resolver este problema biarmónico. Su formulación variacional clásica es la siguiente, está acá abajo. Fíjense que al hacer la formulación débil o la formulación variacional, pues ya nos quitamos de las derivadas de orden 4 de F, pero todavía tenemos derivadas de orden 2. Entonces, este, para resolver estos, para resolver estos problemas, pues hay, hay, hay muchísimos métodos. Este problema biarmónico ha sido muy estudiado, en la mayoría se utilizan, bueno, entre la literatura están los esquemas con colocaciones de splines para superficies como rectángulos, para dominios rectangulares, perdón. También se ha utilizado para resolver este problema biarmónico diferencias finitas para dominios rectangulares y en el caso de dominios circulares o irregulares se utilizan coordenadas polares y diferencias finitas. También se ha visto que tanto para dominios regulares como irregulares se ha utilizado métodos de elemento finito con polinomios de orden alto, usando tanto Galerkin continuo como discontinuo. También se ha utilizado ecuaciones integrales acotadas, entre muchos otros, ¿no? ¿Qué tiene todo esto? Todos estos, eh, la mayoría de estas, aquí están, la mayoría de todas estas aproximaciones clásicas es necesario utilizar aproximaciones de orden alto para, justo para lidiar con las derivadas de orden alto en la ecuación. Entonces, este, nosotros lo que estamos tratando es, vamos a, vamos a proponer un operador lineal que es acotado para reformular el problema biarmónico. Este operador lineal acotado es elíptico y al ser elíptico nos permite resolverlo utilizando un algoritmo de gradiente conjugado, el cual debe de estar debidamente precondicionado para poder encontrar la solución. Y además este algoritmo va a requerir la solución de dos problemas elípticos. Este método tiene una precisión, va a tener una precisión de segundo orden, lo cual computacionalmente va a ser barato y es muy adecuado para utilizar tanto dominios simples como complejos. Entonces, lo que nosotros queremos realmente es reformular nuestro problema utilizando aproximaciones de orden bajo como elementos finitos lineales. Y, pues, esto va a, y utilizando un algoritmo de gradiente conjugado para resolver, este, la solución de, en lugar de resolver todo el problema biarmónico, resolver dos problemas elípticos de segundo orden. Entonces, para poder hacer eso, pues, tenemos que reformular nuestro sistema, nuestro problema biarmónico, como este sistema, utilizando este sistema. Este, la solución de 13 es una solución de un tipo de, una ecuación integral de frontera asociada a un operador que, el cual es fuertemente simétrico definido positivo, que va a ir de H menos un medio de omega a H medio de omega. La idea, pues, es introducir de alguna manera un operador que sea acotado y un operador funcional que sea acotado, que relacione la traza de W, este, de W, restringido omega, con la derivada normal de XI. Entonces, necesito relacionar la traza de este y relacionarla con esta. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ahí, este, bueno, nada más voy a decir, la función de omega va a vivir en H omega delta, donde lo que quiere decir que delta, que teta, que todo teta aquí, o que todo omega aquí es, eh, es L2 y delta teta también tiene que ser L2, ¿no? Es lo que me está diciendo. Este, H. Entonces, la función omega va a tener una traza en H menos un, la, esta, esta traza la vamos a denotar por lambda. Ajá. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo, cómo encontramos este operador? Bueno, pues, vamos a utilizar, eh, el sistema 13 para reducir el problema biharmónico a un, a un, este, a una ecuación depresional. Entonces, primero que nada, vamos a, vamos a considerar, vamos a decir que sí es la solución del problema biharmónico original, ajá, donde sí la vamos a, 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 dividir en Epsilon más Epsilon. Ajá. Donde Epsilon es la solución de este sistema. Ajá. Aquí tengo menos Epsilon igual a W, Epsilon. Y Epsilon es igual a la solución de este. Si nosotros sumamos, fíjense, aquí tengo un menos, aquí tengo un más, entonces este menos lo paso para acá y así. Si nosotros sumamos 15 y 16, en realidad, Epsilon sí es solución de esto. O sea, el sí sí es igual a la suma de estos dos. Ajá. Simplemente estamos dividiendo el problema en los aquí. De aquí, bueno, esto es lo mismo, nada más para que se nos quede. Entonces, como el sí es la suma de estos dos problemas, pues va a ser la suma, tenemos que la parcial de Exil cero con respecto a la normal, más la parcial de Exilanda respecto a la normal es igual a cero. Y ahí despejamos una y, bueno, se satisface esto. Entonces, de esto mismo, de acá arribita, de 17, 18 y 19, se sigue aquí. Entonces, para esto, aquí entonces es donde vamos a definir el operador que nosotros estamos buscando. Es un operador que va a mapear de H menos medio gamma a H medio gamma. Recuerden que estamos buscando las soluciones en la frontera de gamma. Entonces, este operador va a ser A por mu igual a menos, igual a esto, a menos Exil de mu por donde, aquí era Exil de mu. Donde Exil de mu se obtiene de, bueno aquí, Exil de lambda se obtiene de lambda mediante la solución de esta. Aquí cámbienme por mu por lambda, o lambda por mu se me fue, perdón, perdón. Pero bueno, la idea es resolver este sistema, resolver esta ecuación elíptica. Dada la traza, encontramos omega, luego ya tenemos omega, va a ser la fuente para 23 y tenemos que, es una condición de irle sobre la frontera. Y encontramos este Epsimium, que es este. Entonces, con este nosotros ya podemos encontrar quién es este. Este operador, A es un operador continuo, altoesjunto y definido positivo. A es un isomorfismo, además, tanto algebraicamente como topológicamente. Además, este, ¿qué más? Bueno, entonces este es un operador, este logpoincaré. Y entonces, como es así, como es un operador de este tipo, es un operador elíptico. Entonces, vamos a poder utilizar un algoritmo ahí, vamos a poder resolverlo utilizando el algoritmo de gradiente conjugado. Y bueno, entonces regresando al problema 13, la traza lambda de omega sobre gama es la única solución de esta ecuación funcional. Aquí hace rato era menos Epsim lambda, pero recordemos que son iguales. Entonces, es lo mismo ponerlo así, que ponerlo así. Su fórmula, ah, ya dije que es continuo, altoesjunto y definimos. La formulación variacional de este operador es lambda en H menos un medio de gama, H lambda de FIG 0,000, donde este es el producto interior en L2 de gama, si el segundo argumento es lo suficientemente suave, si no, pues estamos hablando simplemente de dual de paridad. ¿Qué más? Bueno, ya teniendo quién es el operador que queremos trabajar, nosotros ya podemos definir un gradiente conjugado operacional. Para eso, pues tuvimos que dar un operador, hacer muchísimas cuentas, que serían muy engorrosos si se las doy aquí, pero les voy a dar el método cuasi directo que encontramos, que estamos proponiendo. Entonces, antes de proponer eso, pues necesitamos discretizar los espacios, o vamos a suponer que omega es un polígono acotado de R2, esos son dominios acotados en R2 lo que estoy proponiendo. TH es una triangulación de omega, donde los triángulos son cerrados, y la unión de todos estos triángulos me va a dar la cerradura de omega. Entonces, vamos a aproximar H1 y H0 mediante. H1 lo voy a aproximar mediante esta BH. Y a H0,1 lo voy a aproximar mediante B0H. Este toma en cuenta las fronteras. Aquí es donde estoy haciendo toda la discretización. Estoy tomando que todo, donde este P1 son los polinomios de, es el espacio de polinomios lineales para dos variables. De hecho, además, también estoy proponiendo otro espacio, MH, que es un subconjunto de este BH. Este se usa para aproximar la ecuación 24 y 25. Estas dos, los operadores, bueno, ya sea el operador, la ecuación funcional aquí, o su formulación variacional. De hecho, si ustedes suman B0H más MH, vamos a encontrar que esto es igual a BH. Entonces, bueno, el gradiente operacional que estamos proponiendo es, sea una traza dada en MH. Entonces, resolvemos este primer, resolvemos los siguientes dos sistemas elípticos. Ajá, resolvemos este problema elíptico, ya que tenemos aquí a omega menos lambda. Bueno, ya que tenemos aquí, resolvemos este fin, vamos a resolver ahora esta otra. Luego, definimos un R0. Todos vienen conectados, fíjense, tenemos que resolver este, luego esta otra. Aquí encontramos el XI0. Entonces, resolvemos, aquí va este XI0 que ya encontramos, resolvemos este. Luego proponemos una θ0 que es solución de aquí, de este gradiente. Ahora que tenemos θ0, pues tenemos que calcular G0 vía la solución de este otro problema, la integral de G0. Todo está en forma variacional. Ajá. Esta K, esta es una como capa, no es la misma K que teníamos en el problema inverso electrocefalográfico, porque ahí estábamos resolviendo un problema de control. Y K en ese caso era un parámetro de penalización. Aquí este K es otro, totalmente distinto, no es un funcional de penalización. Esto viene de todas las operaciones, del operador que estamos resolviendo. bueno, si se cumple esta tolerancia, vamos a tomar landa igual como landa cero, en otro caso, pues calculamos todo este, volvemos a calcular, omega es igual a G0, calculamos otra vez estas dos, estas dos ecuaciones, R, R, H, delta H, fíjense, tenemos que calcular gradientes. Y luego, bueno, autorizamos la traza, y ya, fíjense, este operador, lo que está haciendo es, me está dando la traza, ajá, o sea, me voy a regresar tantito. Lo que nosotros acabamos de hacer es proponer un algoritmo para encontrar la traza. Ya que encontramos la traza, entonces hay que resolver este, y luego resolvemos este, para encontrar quién es F, y luego regresamos aquí. ¿Vale? Entonces, realmente lo que es, el algoritmo de gradiente conjugado es para encontrar la traza. Una vez que tenemos la traza, entonces ya con ese podemos resolver el otro, el problema 13, que era resolver estos dos problemitas que acabo de mencionar, y ya con ese podemos encontrar toda la fuente completa. Ok. Entonces, algunos ejemplos numéricos, sería, vamos a considerar un disco, ajá, de radio 1, vamos a utilizar tres mallas distintas para hablar sobre, para ver cómo se están convergiendo los problemas. La primera malla tiene 146 nodos y 258 elementos, la segunda malla tiene 549 y 1032 elementos, es una refinación de la malla 1, y la tercera malla es una refinación de la malla 2, o sea, son dos refinaciones de la malla 1, esta tiene 2129 nodos y 4128 elementos. Proponemos este primer ejemplo, donde estamos dando la solución en coordenadas polares, sin embargo, estamos resolviendo con coordenadas cartesianas. entonces el operador armónico tenemos que es esto, la solución única de este problema biarmónico es la exponencial de r cuadrada por r cuadrada menos 1 al cuadrado, ajá, y la función f, acordémonos que nosotros tenemos que esto es el gradiente de f, pero f viene dada por esta, 4r cuadrada r sexta más 3, 4r menos r cuadrada más fi. Donde esta fi es una función armónica arbitraria, pues a la hora de obtener su gradiente pues se va a hacer cero. Entonces, los resultados numéricos para las diferentes mallas, estos son los errores relativos de fi con respecto de la solución numérica que encontramos utilizando el algoritmo que propusimos. primero tienen un error del 10% con la primera malla, con la segunda malla tienen un error del 1% y luego del 0.01. Entonces, podemos ir viendo cómo en realidad se van convergiendo estos de aquí, este es el radio de convergencia de pasar de la malla 1 a la malla 2 y este de acá es el radio de convergencia de pasar de la malla 2 a la malla 3. Entonces, estamos convergiendo rápidamente como se puede ver. También hay que checar en el algoritmo antes de que se me olvide, en el algoritmo de gradiente que propusimos se tienen que resolver problemas elípticos y de hecho si tenemos algún resolvedor que ya haga esto de los problemas elípticos de forma discreta pues no está complicado implementar el algoritmo de gradiente con cuadro. Nosotros pues hicimos este, lo utilizamos, no utilizamos ningún resolvedor, lo programamos. Luego aquí podemos observar que para valores de K se, como vemos acá se, hay que hacerlo a, hay que hacer una búsqueda experimental. Nosotros hemos encontrado que para valores entre 0 y 1 vamos a tener buenas soluciones. Es una muy buena opción para encontrar soluciones. Bueno, ahora sí. Entonces aquí están las soluciones para K entre 0 y 10 a la 8. Vemos que para, pues basta con soluciones pequeñitas, con K pequeñitas podemos encontrar buenas soluciones. Luego, bueno, aquí podemos ver la solución exacta, su solución aproximada, no hay mucha diferencia y esta de acá es el error absoluto entre la exacta y la aproximada. Entre más rojo sea, pues es más grande el error, pero entre más, fíjense que la fuente, pues como está dada, pues es 0 ahí, ¿no? Esto es para la tercera malla, la malla más fina, se converge en una iteración y K la estamos utilizando con 10 a la menos 4 y una tolerancia pequeña. Ahora, vamos a ver un problema que es un poquito más interesante en cierto sentido de lo de las fuentes, recordemos que a nosotros nos interesan fuentes, entonces son como pulsos. Entonces aquí vamos a proponer que en lugar de toda la otra ecuación polar vamos a tener una delta de Dirac que tiene centro en 0, 0. Ajá, la solución exacta es esta, otra de las soluciones que están en coordenadas colares, pero se está resolviendo en coordenadas colares, ¿no? Y la función f de este problema va a ser logaritmo de r más el xi de x1, otra vez, donde el xi es una función armónica. Aquí otra vez vemos los resultados, en este caso, pues de pasar de la malla 1 a la malla 2 tenemos un dato de convergencia de 2, estamos convergiendo en 2, o sea, muy rápidamente, y tenemos convergencia casi lineal, o sea, aquí tenemos convergencia cuadrática y tenemos convergencia casi lineal al pasar de la malla 2 a la malla 3. Esto se debe a que a veces el malla no alcanza a los, ¿cómo se llama? A los gradientes, a cubrir los gradientes. Ahorita lo que en la conclusión lo digo más porque ahorita nos pasa de nuevo. Aquí está la solución exacta, la solución recuperada y, bueno, la diferencia entre estas, ¿no? El mayor error es donde está el punto, ¿no? Porque a veces cuando uno resuelve la función se suave y se encontramos soluciones suaves, entonces no encontramos las discontinuidades de la derivada. Ahora, para un dominio complejo, aquí vamos a utilizar este, la malla, la primera malla incluye 723 nodos, 1,349 triángulos, la segunda malla que es una refinación de la malla 1, tiene 2,794 nodos y 5,396 elementos y es una refinación de la malla de, ya dije que es de la malla, la refinación de la malla 2 tiene 10,938, 10,983 nodos y 21,548 elementos. En este texto estamos proponiendo que la función F es esta, es una función campana, bueno, no, el psi es igual a una función campana, F es esta. Entonces, en este caso, la función esta sí satisface la ecuación diferencial parcial, o sea, satisface el problema biomónico, pero las condiciones de frontera no las satisface de forma exacta, se acerca muchísimo, pero no está exactamente, entonces ahí ya hay como un ruido. Entonces, si nosotros nos fijamos, como es, al ser una función campana, pues sí, al acercarse a la frontera nos vamos a ir acercando a cero, pero no es todo cero, esta. Entonces, bueno, en este caso nosotros vamos a considerar los errores relativos utilizando esta, que como les digo, las fronteras no son tal cual, es, se aproximan a cero, pero no son cero en la frontera, tanto la, tanto phi como la normal, pero pues vamos a utilizar esa para calcular el error relativo. ¿Qué más? Vamos a considerar dos ejemplos, donde en una voy a tomar beta cuadrada igual a punto cero cinco, y en la otra vamos a tomar beta cuadrada igual a punto cero dos, y el punto lo vamos a fijar en punto treinta y siete sesenta y siete y en punto sesenta ochenta y siete. Entonces, para el primer caso, fíjense, es uno punto ochenta y siete, es como el uno por ciento de error, así, están muy bonitos los errores, y tenemos un radio de convergencia casi, cuadrático, prácticamente, salvo en este último caso, por ahí se perdió, cuando pasemos de esta malla a esta malla. Entonces, ya la convergencia ya no fue tan rápida. Y aquí tenemos otra vez, aquí hizo 101 iteraciones, hizo un montón de iteraciones, de hecho, porque no encontraba ahí, se la pasó convergiendo. Este es para una, para un pulso todavía más pequeñito, más delgadito, pero igual tenemos convergencia de casi dos. Un poquito, la convergencia es un poquito menor al caso anterior. Pero bueno, en conclusión, pues nosotros estamos, resolvimos numéricamente un problema lineal b-armónico. Este problema viene inspirado de los problemas inversos electroencefalográficos, que se resuelven mediante elementos definitos de bajo orden. Reformulamos el problema como una ecuación funcional asociada a un operador lineal acotado, y aplicamos un algoritmo de gradiente conjugado, el cual requiere la solución de dos ecuaciones elípticas de segundo orden por iteración. Los experimentos que realizamos muestran que el método es eficiente y preciso para el problema b-armónico definido tanto en dominios simples como complejos. Sí, a veces, en uno que otro caso, no encontramos la misma precisión, pero podemos afirmar que el método tiene una precisión de segundo orden, a menos que la resolución, eso tiene que ver más con la malla, que la resolución de la malla no capture los gradientes altos. Pero aunque no hayamos calculado, no haya capturado los gradientes altos, esta tiene soluciones precisas. Algunas referencias y quiero agradecer por su atención. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias!